Este martes 29 de junio inició la jornada de vacunación contra la COVID-19 para adultos de 40 años o más en la zona metropolitana de San Luis Potosí que comprende la capital y el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. La aplicación de dosis oficialmente estará disponible hasta el próximo 2 de julio, en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en alguno de los ocho puntos de vacunación que se instalaron en ambos territorios. Tras un recorrido realizado por los módulos de inoculación, se pudo constatar que la logística se desarrollaba de manera fluida y sin contratiempos. De hecho, no se registraron largas filas como en ocasiones anteriores. Así lo afirmaron un par de ciudadanas potosinas que invitaron a la población a acudir a recibir su primera dosis de la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus. Muy bien, todo está muy ágil. Sí me dolió poquito, no voy a decir que no. Y pues nos cuidaron bien en la observación. Presenté los síntomas que tomara solo un analgésico que esparacetamor y un baño con agua tibia y agua que bebiera mucho. Pues que asistan para que se protejan todos y que nos sigamos cuidando. En el mismo tenor, Nancy agregó lo siguiente. Muy bien, muy rápido, muy eficiente y todo padrísimo. Pensé que me iba a tardar mucho. Nervios, porque te voy a ser sincera, yo quería Pfizer y me tocó Astra. Pero bueno, hombre, sea de Dios. Todo padrísimo, muy rápido y no nos tardaron mucho. Ni el piquete me dio. Pues que lo hagan, porque sí es una incertidumbre que se siente, pero es mejor decir, me vacuné, lo hice y no me quedé con el hubiera. Yo sí estoy 100% recomendable. Como se ha mencionado, en las jornadas de vacunación se ha implementado un esquema de abecedario. Es decir, que dependiendo de la primera letra del apellido paterno, se asignará un día en específico para recibir la vacuna. Este martes recibieron sus primeras dosis aquellas personas cuyos apellidos se empiezan con las letras A, F, K, O y T. El 30 de junio serán quienes tengan las letras B, G, L, P, U. Para el primero de julio, las letras C, C, H, H, M, Q, V. Mientras que el 2 de julio, los de las letras D, E, I, J, N, Ñ, R, S, W, X, Y, Z, así como personas sin apellido paterno, rezagados y faltantes. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vásquez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.